Yo, yo, Tito el vampiro, a comer, live music Cuando sienta el boom de este pereo intenso Túmbame el guillo y calma Que esta se enfalda y se te veró Mi combo seguido Se juntó el vampiro con el más suelto y ahora No hay ver Tengo ambultos que a toditas me las llevo Que tú quieres que te diga Cuando sienta el boom de este pereo intenso Túmbame el guillo y calma Que esta se enfalda y se te veró Mi combo te ligó 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 Dejala caer Solo el agua cae Cuando sienta el boom Shows and Fuse